Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y en este video tengo una gran noticia. Sí, vendí mi primer NFT en Polygon. Hace exactamente una semana ya me demoré ocho días en venderlo. Te voy a contar todo sobre el comprador, lo vamos a ver ahora. Le vamos a mandar su saludo porque lo prometido es deuda. Mi NFT venía con una utilidad, así que la utilidad ya está incluida en este video. Como ven, siempre hacemos, entregamos lo que decimos acá en Emprendo Libre y vamos a aprender, vamos a explorar distintas posibilidades que tenemos en Polygon. Porque yo subí ese NFT de forma gratuita, sin pagar ningún tipo de gas ni comisión oculta en la red de Polygon, que es la capa 2 de Ethereum, sin gas. Entonces vamos a explorar la wallet, a ver cómo lo podemos sacar, cómo podemos pasar Ethereum, ETH de la red de Polygon a la red de Ethereum, la principal, la capa de consenso, digamos. Vamos a ver todo eso y mucho más acá en este video. Así que antes de empezar, como siempre, dame un fuerte like, suscríbete a Emprendo Libre si sos nuevo para que no te olvides de nada y ahora sí, vamos con todo. Estamos acá en el sitio del comprador. Gracias Cristóbal, te mando un beso grande, un abrazo enorme. Él ha sido el primer comprador del NFT, así que es propietario dueño de esta sonrisa. De hecho, el día que me levanté ahí vi que lo había comprado, fue también una sonrisa enorme, súper contenta porque, bueno, ven que todo esto da su fruto, ¿sí? Lo que venimos enseñando, lo que venimos practicando, haciendo acá en Emprendo Libre, es real. Así que gracias, Cristóbal, por comprar el NFT, es tuyo. Y él tiene acá su sitio. Es muy interesante lo que está haciendo Cristóbal. En Instagram, en el sitio Vive tu Arte, tiene su página, Vive de tu Arte, está ayudando a los artistas, ¿sí? A través del marketing digital, lo que está haciendo es ayudarlos a vivir de su pasión, a vender su arte, los NFT también le interesan mucho. Así que acá pueden ver a Cristóbal y pone mucha información de calidad y de valor. Así que los invito ahí a seguirlo a Cristóbal, a Vive de tu Arte, en Instagram. Dejo acá el enlace en la descripción de este video. Acá estamos en mi sitio de OpenSea, opensea.io, criptosabrina. Este es el oficial, The Only One. La cuenta es de enero del 2022, hace muy poquito tiempo. Como te decía, se tardó ocho días en vender el NFT. Si no lo viste, yo lo subí en vivo acá. O sea, hicimos el video, lo subimos sin pagar nada. Te dejo el video por acá para que lo veas cómo se hace. Y después se vendió, así que ahora, ¿cómo se vende? Vamos a estar en eso. Tengo NFT nuevo, ¿sí? El de la sonrisa ya pertenece a Cristóbal. Lo tiene él en su colección de arte en OpenSea. Y bueno, tengo acá Happy Bitcoin, que estoy esperando ofertas. Este no tiene un precio fijo. Lo subí así para que ustedes pongan ofertas, ¿sí? Y bueno, acá Harry, obviamente, a CryptoHarry lo tenemos también acá, SleepingHarry. Así que esta es la colección que hay por ahora. Vamos a estar trabajando con mi equipo en desarrollar nuevos NFT con utilidad como siempre. Así que estate atento porque en cualquier momento tenemos muchas más novedades acá en Emprendolibre OpenSea. Dicho eso, ¿qué hacemos? Bueno, tengo acá, como ves, el precio de venta era 0,005 ETH. Entonces, el saldo en esta wallet es el 0,005 menos la comisión del 2,5% que se lleva OpenSea cuando se vende. Eso lo expliqué en videos anteriores. Si no lo viste, míralo porque está todo explicado. Entonces, el saldo que me queda es la diferencia, ¿sí? La resta, ahí tenemos ese saldo. Está el ETH, es acá color violeta, lo puedes ver, medio morado, púrpura, en la red de Polygon, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Desde ya te digo que no me lo puedo, lamentablemente, pasar a Binance. La opción más común es Binance, el exchange número uno que tiene volumen, todo eso. Si no tenés cuenta en Binance, registrate porque es muy útil. Te dejo acá mi enlace también para que ahorres un 5% de comisiones de por vida en Binance. Así que hacé lo que está muy bueno. Es el número uno, siempre. O sea, volumen, liquidez, realmente encontrás de todo. Pero lo único que le falta a Binance en este minuto es poder pasar. O sea, ¿tiene el token este? Sí, lo tiene el Wrapped Ethereum, ¿sí? Es W-E-T-H, lo encontramos con esa sigla. Pero no me permite pasarlo en la red justo de Polygon. Ese token está en Polygon. Siempre es muy importante cuando transferimos ver que sea la misma sigla del token y la misma red. Porque si nos equivocamos de red, se pierden para siempre. No hay nada que podamos hacer. Entonces, no lo puedo enviar a Binance tal como está para poder cobrármelo. Por ejemplo, si yo lo quisiera pasar, no sé, a otra criptomoneda, a alguna moneda estable para hacer trading, o lo quisiera pasar a dinero fiat, peso, euro, dólar, lo que sea, no lo puedo hacer. Bueno, eso es lo que tengo que tener en cuenta acá desde OpenSea. ¿Qué posibilidades tenemos? Vamos a aprender hoy un mini tutorial todo sobre Polygon Wallet. Dicho eso, estamos acá en la página oficial. Esta es la página que tienes que guardarte, que te dejo también como siempre acá en los enlaces de la descripción de este video. Vas a encontrar siempre la información, los enlaces complementarios. Este es el sitio clave, wallet.polygon.technology. Es la página oficial donde puedo hacer todo con los tokens que están en la red de Polygon, que es la capa 2 de Ethereum. Esto permite escalado, transacciones casi instantáneas, no te cobra gas. O sea, Polygon no cobra nada casi, es muy económico. El tema es que Ethereum siempre cobra. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero hay que ir a conectar wallet. En mi caso uso Trust Wallet, así que pongo wallet connect y tengo que ir acá. Tengo mi móvil. Lo que tenemos que hacer en este minuto es ir a configuración, wallet connect. Entonces, acá le damos conectar. Refrescamos la página o cualquier cosa. Esto es muy importante. Acá depende de la conexión internet y también, o sea, estamos conectando con la blockchain. Bueno, acá tengo el código, escaneé. Entonces, acá ya mi wallet me pide, como siempre, la autorización para conectar. Ponemos conectar. Le damos OK al mensaje de bienvenida y listo. Ahora vamos a ver que se abrió, que ya está en esta dirección. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, primero vamos a ir a Polygon Bridge, al puente de Polygon. ¿Qué son puentes? Esto pasa siempre en distintas redes, blockchains. No puedo, como te decía, mandar. Si yo tengo el token en una red, no lo puedo mandar a otra porque se pierde. Tengo que hacer siempre el bridge, el puente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos acá al menú izquierda, sección bridge, puente y podemos elegir. En mi caso, como yo lo tengo en Polygon, tengo que ir acá a retirar y me va a aparecer el Ether. ¿Ves qué? Dice ETH, que es WETH. Ese WETH quiere decir que está en la red de Polygon. Entonces, le ponemos acá, por ejemplo, al máximo. ¿Sí? Es muy fácil esto. Le ponemos transferir. Todavía no se hace. Me dice que tarda entre 45 minutos a 3 horas y que no se puede cancelar. Acá es muy importante ver esto, donde dice Switch Bridge. Acá abajo le podemos dar y podemos elegir dos opciones en la Polygon Wallet. La opción de Plasma, que también es una opción de escalado en Ethereum, dice que puede tardar hasta 3 horas. Esto está muy bueno en el sentido de que lo estuvieron mejorando los últimos meses, porque en 2021, hace unos meses atrás, este retiro demoraba 7 días. O sea, imagínate, 7 días en recibir los tokens de una red a la otra. Es muchísimo. Ahora es hasta 3 horas y permite tokens que son ERK20, que son los fungibles, y ERK721, que son no fungibles. Esa es una opción. La otra también, aproximadamente 3 horas, pero permite más, más estándares. Así que, por ejemplo, uno puede elegir esa, la Post Bridge, y no Plasma. En este caso, viene ya predeterminada la Post Bridge, que bueno, lo podemos ver acá. Le damos acá opción máximo, transfer, y tenemos eso. Entonces, si continuamos, ojo acá, ojo acá. Fíjate esto, acá empezamos, vamos a ver todas las opciones. Polygon no te cobra nada, como ya les dije. O sea, subir el NFT, venderlo, no me cobra nada, no me sale nada. Tenerlo en Polygon. Pero cuando queremos volver a Ethereum, ¿qué pasa? Y nos encontramos con Ethereum, obvio, la capa de consenso que se llama ahora, que es la base, ¿no? La 1.0. ¿Ves qué dice acá? Polygon, simbolito, nada, cero pesos, cero dólar, nada. En el caso de Ethereum, sí, 52 dólares de transacción. Así que, ojo con eso. Si yo le doy a completa, a continuar, vamos a encontrarnos con eso, que tengo que autorizar después con la wallet el tema del gas. Ethereum sí me está cobrando para volver, así que, ojo ahí. ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a hacer por ahora, vamos a ver otras opciones. Otras opciones que tenemos tienen que ver acá, con token swap. Yo podría elegir, bueno, está bien, no vuelvo con ETH a Ethereum. Digo, bueno, ya que tengo Ethereum en la red de Polygon, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo cambiarlo por otro token. Entonces, vamos a swap, elegimos acá el que tengo, ¿sí? Le damos en máximo y, bueno, tenemos acá para elegir, por ejemplo, lo puedo cambiar por MATIC, que es el token que se paga esas comisiones que son muy pequeñitas en la red de Polygon, el token oficial, digamos, nativo. Bueno, tenemos un montón de opciones acá. Si le damos a probar, ojo con esto, lo que va a aparecer ahora, no se hace todavía, es importante ver, para comparar el tema de las comisiones, porque lamentablemente siempre hay. En este caso es mucho más económica, como estoy haciendo una llamada de contrato inteligente, ahí lo podemos ver, me dice que aproximadamente son 14 dólares. Ahí vemos si la cámara lo engancha bien. 14 dólares de comisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo llamadas al contrato inteligente de la red de Ethereum. Ahí está. Entonces yo, si le doy ahí abajo, o sea, acá me dice saldo insuficiente Ethereum, porque no tengo Ethereum en la red de Ethereum, digamos, ETH en la red de Ethereum, pero si le doy, me va a cobrar. O sea, como vemos, tenemos igual cuando tocamos la puerta de Ethereum, de la red Ethereum, tenemos comisiones, ¿sí? Si nos movemos en Polygon, no, pero cuando queremos pasar, siempre hay. O sea, para un swap de tokens también tenemos. Bien, sigamos explorando opciones. ¿Qué podemos hacer? Otra opción es acá, intercambiar el gas token. El gas token sería este MATIC. Entonces, bueno, seleccionamos el token, el mismo que yo ya tengo en la wallet, y puedo poner, elegir, no sé, 5 MATIC. Entonces, esa es una opción, ¿sí? Tener estos MATICs para poder pagar las comisiones en MATIC y que claramente se me reduzca muchísimo más. O sea, de 14, 15 dólares a centavitos de dólar. Ves que acá te dice, podés pagar 5.000 transacciones con 5 MATIC. 5 MATIC en este minuto son más o menos como 6, 7 dólares, según la cotización de mercado. Ahora cuando hago el video, más o menos dale eso. Entonces, con esa cantidad puedo pagar 5.000 transacciones, es muchísimo. Entonces, tiene una utilidad esta solución de escalado, y es eso, ¿sí? A través de tener MATIC, que lo vamos a cambiar desde una serie de tokens. Yo, por ejemplo, tengo este, el RAP Ethereum. Entonces, lo puedo cambiar, lo apruebo y listo. Esa es una opción. ¿Qué más opciones tenemos? Vamos a ver una de las definitivas. La opción definitiva es si no queremos hacer nada en Polygon, queremos retirar las ganancias, queremos irnos a Fiat, pasar a Bitcoin, otra cripto, USDT, USDCoin, la que sea, en otra red. Enviar, básicamente. Entonces, vamos acá, yo tengo el saldo, le ponemos enviar, y acá podemos explorar lo que te decía antes, transferir el token a otro lugar donde pueda ser otras posibilidades. Acá la red de Polygon te recuerda que si te equivocas de red, perdés los fondos, no se puede hacer nada. Pero tenemos también acá la lista de exchange, ¿sí? O de DEX también, donde podemos interactuar, donde podemos comprar, vender con estos tokens en la red de Polygon. Entonces, los DEX, bueno, tenemos Uniswap, súper conocido acá en la comunidad. SushiSwap, Sushi... Eso es para un blooper. SushiSwap, de tanto puede pasar. Es que estamos haciendo un tutorial, gente, y realmente son más difíciles. SushiSwap, tremendo. Está para tokenizarlo eso. SushiSwap, Uniswap, Bancor, KikSwap. Y bueno, estos son los DEX que podemos acceder a través de cualquier intercambio. Por ejemplo, en la Wallet Metamax, que es no custodia, podemos acceder a través de Trust Wallet. Eso vamos a DApps, aplicaciones descentralizadas, menú, lo googleamos y listo. Lo conectamos muy fácil, estos DEX. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, los famosos exchange, que tienen volumen, que tienen liquidez, todo lo que ya decimos siempre. En Binance ves qué dice, pero en Binance no lo puedo recibir. Eso es lo que tiene. O sea, lo tiene el token Matic, sí, tiene Matic, pero no tiene, por ejemplo, para recibir en este minuto, sacar mi ganancia e irme a través de la red de Polygon. Entonces no lo puedo recibir ahí. Eso ya te lo conté. Bueno, está Qcoin también, que es muy conocido. Gate.io, Kraken, Poloniex, Sex, Probit. Tiene varios, sí, los principales. Bitfinex, Coinbase. Entonces podemos probar de retirar de las ganancias a estos exchange y de ahí se hacen otras cosas. Pero bueno, eso, como para decir, tienen el token Matic. Puede ser que no tengas justo ese token que querés retirar sin pagar nada. En mi caso, lo que tengo que hacer es esta opción, ¿sí? Para lo que dice, para depósitos y para retiros de Polygon. Entonces, como está en Polygon específicamente, puedo usar el exchange Ascend X, OKEX, OKOIN, MEX. Entonces tengo que ver en estas opciones de recibir ahí en ese lugar ese token, ¿sí? Porque es muy difícil eso de repente. Es barato la red de Polygon, podemos hacer de todo, pero de repente hay que ver la forma, encontrar la forma de poder mover el token, retirar ganancias, ¿sí? Por más que esté enlistado acá, como te decía recién, Binance no me recibe el token Ethereum en la red de Polygon, entonces no lo puedo enviar. Pero sí lo puedo hacer a través de estos exchange, porque sí tienen el tema de los retiros y depósitos. Entonces, como ves, ya te dije todo lo que podés hacer. No hay una única solución, no hay un único camino. Esto de cripto siempre es muy experimental. Estamos probando, está evolucionando constantemente estas soluciones de escalado. Así que bueno, ya lo analizamos. Cada uno ahí tiene que ver lo que le funciona. También podés decidir, bueno, no pasarlo a Ethereum, manejarlo en Polygon y seguir comprando arte. Si tenés, por ejemplo, algún token en la red de Polygon, sobre todo de Ethereum, en Polygon podés comprar, seguir coleccionando NFT, vas a OpenSea, compras, vendés, y lo tenés quizás ese dinero específicamente para eso, para coleccionar, comprar y vender criptoarte. Entonces, buenísimo. Yo lo voy a hacer así, no lo voy a pasar, porque decidí tenerlo en la wallet para seguir comprando, vendiendo y darle esa utilidad. Así que como siempre hablamos, son distintas wallets, para distintos propósitos, distintos fines, y este es uno súper importante. Espero que te haya gustado este directo o este video. Como siempre decimos, es un directo. Digo directo, pero no es directo. Pero para mí sí es directo, porque lo estoy haciendo en vivo, en directo, es tremendo. Cuando uno tiene que andar conectando que el internet, que las wallets, todo, a veces puede pasar de todo, pero bueno, salió bien, eso es lo importante. No se colgó nada, como viste, lo pudimos hacer, este mini tutorial de Polygon, cómo interactuar con eso. Así que bueno, son opciones. Vamos a seguir haciendo videos igual todas las semanas sobre lo que es OpenSea y los Marketplace de NFT, para seguir aprendiendo, para seguir explorando posibilidades, porque realmente tenemos muchísimas, y de eso se trata esta apasionante comunidad de emprendonautas, de ser libres, de explorar, de crear, de aprender, de monetizar y de vivir de tus pasiones. Así que te invito a suscribirte a Emprendolibre si sos nuevo, para que no te pierdas ni olvides de nada, porque estamos actualizando contenido todas las semanas. Seguime también en mis redes sociales, las dejo acá en los enlaces de la descripción, las redes oficiales, para que estemos ahí en contacto y para que no caigas en ninguna otra estafa, porque hay redes que se hacen pasar por mí, como siempre decimos, yo no le escribo a nadie por privado, nunca te voy a pedir ni información, ni te voy a hablar nada raro, no te voy a escribir por ninguna red, así que vos seguime y ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.